¿Qué onda gente de YouTube? Y Pablo Este es el segundo video que hago Bueno, segundo videoblog que hago Y en esta ocasión tenemos Bueno, tengo un invitado muy especial Lu Alpizar ¿Qué hubo? Quiero que les digas a YouTube ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué chingados estás haciendo aquí wey? Hola amigos de YouTube, yo soy Lu Alpizar Y soy alcohólico Es una reunión de doble Ah, claro Pues, ¿qué te puedo decir? Soy músico también, como él dice que es Soy manager de su banda Escúchenlos, por favor, y métanse al canal Por favor, escúchenlos Por favor Tenemos hambre Sí, sí, tenemos hambre No me pagan No nos pagan No nos pagan No me pagan Pero bueno, soy su manager Soy músico Hago música de sesión Toco música Un poquito para Pues, si ustedes saben ¿Para mamar? Para... No, no, no No, no, no O bueno, no sé qué hagan ustedes escuchando la música Pero bueno Sí, como bien, ¿qué hiciste? Prácticamente yo me dedico a eso Y me dedico a la escena del metal mexicano Bien, en este caso hablando de bandas Lo he invitado aquí para... Bueno, hacer un review y una... Bueno, vamos a escuchar la nueva canción de Suicide Silence, Doris Que todo el mundo está hablando de esta canción en internet Todo el mundo dice que es pésima, que es muy mala Y bueno, quiero comprobarlo La verdad a mí, Suicide Silence no es como que soy tan fan Pero me agrada la... Pero me agrada la... Tupo Pero me agrada dos, tres canciones que hacen Y pues bueno, vamos a ver qué tal A él no le gusta para nada, Suicide Silence le caga Tengo que decir que la verdad no soy nada fan del core en general Pero acepto que hay muy buenas bandas Acepto que hay muy buenas bandas No, no, no En fin, vamos a ver No, ya Corre video, hagan lo que es Antes de que hagan cualquier madre los inusos lentes Perdón, este es mi puto ciego Y este, me los voy a poner y bueno, este, vamos a empezar No, no, no Esa la te plays this, wey Es tu casa, wey Es mi casa Cállate, cállate Entonces, este, pues bueno, vamos a empezar a ver esta madre ¿Lo puedo comentar sobre la marcha o...? Sí, sí, a la briga Se supone que es un video de 3D, ¿no? Pero aún esta mierda no sale, wey Qué pensado Bueno, de entrada vemos que... Tienen paro Wey Obvio tienen paro A ellos si les pagan No como ni Ni a mí Ni a mí Está chido Tocan en buenos festivales Tienen una audiencia Base Si Se acaban por lo que no sabes qué pinta miedo verlos O sea, estás dando cuatro que son tres partes Sí Y... Esto me recuerda mucho a lo que hace Jonathan David por ahí, pero mal, ¿eh? Este es el famoso video que tiene un montón de dislikes. Sí, tiene casi 23 mil dislikes. Hasta ahorita en lo personal, todo me ha gustado este, o sea, menos lo que va antes del coro, el como, como, de River Chico, el, no, 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 lo que va a hacer ahorita. Irónicamente esa parte me gustó. ¿Sí? ¿Te gustó esa parte? Pues está como cortosa, de tonosa, así como, ya sabes, medio muy pantalosa. Que bueno, a mí ese sonido, la verdad, mucho más que el coro, o sea, no sé. Pero bueno, ya, algunos se van a entender. Aún era una parte de... Lo que sí es que, o sea, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué gritan de verdad como se les pierdan apretando los colores con las pinzas? Sí. Fíjate que es raro porque este güey, el vocalista que tienen ahorita, antes estaba en Oxford Parry, que es otra banda con el decor técnico, y gritaba muy bien, o de por sí, que yo sepa, grita muy bien. Es muy bueno, no sé si... Sí, para el video, para esta canción decidieron utilizar un grito más desesperado. Pero estoy de acuerdo que este tipo de técnicas vocales son muy difíciles de lograr. Pero es que tiene que no tener la fan. Qué puto. A mí me parece que me ha gustado, no sé lo que... ¿Tres mil dislikes? Se me hace más audible que... Pues son esas todas sus gents. Pues sí, pero es lo mismo. 001-1-1-1-0-001-1-0. Es este rock binario. Sí, sí. Y al menos... Ya se paran así como normal, y no están así como cangrejitos, así tocando hasta... El Krabby Bounce. Sí, sí. Oye, vamos a tener esos títulos en este video. Oye, por si la gente no entiende la sarta de estúpidos. No hay dinero para eso. No está mal la canción. Realmente... Bueno, yo no soy seguidor de la banda, no escucho a la banda, pero conozco más o menos de qué va el sonido, y esto me gusta más que lo que normalmente hacen. Es que es algo gracioso porque ya le estoy poniendo más atención a la canción. Antes había escuchado un poco, porque obviamente vi en Facebook todo el tema alrededor de esta canción, de que era un asco, de que hasta creo que está haciendo una votación para que el nuevo disco no sale. No sale una campaña para que Suicide Salance no sale un disco. No sale un disco. Entonces yo dije, bueno, más o menos un día la escuché, pero no le dio mucha atención. Lo primero que sí noté es que dije, oh, está cantando limpio. Wow. Personalmente siempre me ha gustado, a mí me gusta el New Metal y siempre han ocupado ciertas partes limpias y no me afecta. Sí, no creo que merezca 23 mil dislikes, pero sí te voy a ser sincero en algo. O sea, poniéndome en los zapatos de alguien que le gusta mucho el sonido clásico de Suicide Salance, que es como... Dead Core, si lo quieres ver así, o sea, digo, para no entrar en más detalles. O sea, yo creo que lo que pasa es esto. Si tú agarras y estás de alguna forma escuchando música, ¿es Cannibal Corpse? Porque en ese momento quieres destrucción y quieres así desmadre y quieres gritos y quieres atasque y no, estás esperando poner Cannibal Corpse y encontrarte con limpios y armonías lentas y no, o sea, tú esperas punch, ¿no? Y resulta que cuando pones la nueva canción de Suicide Salance, supongo que estás con esa... esperándote algo pesado, ¿no? Estás esperando algo pesado de Suicide Salance. Estás esperando destrucción de Suicide Salance. Estás esperando Suicide Salance. Sí, sí, ya, ya. No estás esperando Korn ni Deftones ni nada de eso. Entonces pones la nueva canción de Suicide Salance y dices, oh, qué chingados. Para alguien que es hardcore fan, creo que sí es un cambio muy drástico. Para mí, por ejemplo, la persona me gustó mucho. Yo creo que... me encanta que las bandas se atrevan a hacer cosas más... O sea, cosas diferentes, cosas que a la gente no espera. Que se atrevan a hacer cosas más atrevidas, dicen muchos. Exacto, que se atrevan a hacer cosas más atrevidas. Hashtag. Bueno, el punto es que, o sea, me gusta cómo intentan hacer algún cambio y pues no sé qué opinas de esta mano. Para mí, la verdad es... Ajá, bueno. La verdad es que yo no me sorprendería si los mismos Suicide Salance empezaron toda esta campaña de guerra contra su propia canción. Porque eso, imagínate la cantidad de publicidad gratuita que está teniendo en este momento la banda. Y además, no es la primera banda, obviamente, que cambia su género así de un lado a otro totalmente. Pero sí se fueron a los extremos los fans. Porque eso sí, el metalero, ya sabemos cómo es. El metalero se va a quejar de todos siempre. Eso sí. O sea, malditos metaleros están arruinando el metalero. Malditos, exacto. ¿Por qué? Porque les encanta estar realmente... Pues sí, lo voy a decir tal cual. Les encanta estar ahí de mamadores, ¿no? Entonces, tienes un punto. Porque si uno te espera escuchar así como de... Ah, pues Suicide Salance, primer disco. Segundo disco. Tercer disco. Y así te vas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Mastodon cambió su sonido, en una entrevista les dijeron... Como, oye, pero tu disco nuevo está como bien chafa y bien suavecito. ¿Por qué no tocan como el primer disco? Y le contestan. Si quieres escuchar algo como el primer disco, ¿por qué no escuchas el primer disco? Ay, te vas mucho a la verga. Pues sí, es natural que era una banda evolucione. Uno a veces no comprende, o sea, uno cree que... Atrás de la pantalla, uno cree que las bandas pasan por una etapa muy padre y no hay nada más que puro arte y creación de música y ser rockstar. Y ver y... Y festear y lo que quieras. Pero siento yo que ya cuando te conviertes en un producto y tienes un grupo de gente atrás diciéndote que tienes que hacer para vender, para que sigas siendo un producto, el hecho de hacer este tipo de cambios que saben que puede generar un cambio drástico en las ventas de lo que quieras, pues creo que eso es algo que necesitan muchos huevos. Por otro lado, he visto a Suicide Salance compartiendo escenario con bandas como Korn, Dead Toon. Y cuando estás de gira con este tipo de bandas, te das cuenta del ambiente que se genera cuando ciertas canciones de esas bandas, que no tienen que ver contigo de alguna forma, generan. Influyen. Influyen. Entonces, no me sorprende que ellos hayan visto, no sé, a Death Toon, o sea, Korn tocando ciertas canciones y generando el ambiente que ellos quieren también, pues de alguna forma, pues generar con su público, ¿no? Además, escuchen No Metal, No Metal está chido, escúchenlo. Sí. No Metal está chido. Ya para no extendernos más, ¿qué te parece si convocamos a los Comenta y los Mejo? Sí. Coménteme esta putman. Yo creo que, pues obviamente queremos saber su opinión. Siempre está, estamos abiertos a debate. El debate es algo que a nosotros nos encanta, aunque no lo peleemos, pero bueno. Ni es mi canal, así que yo no voy a ver eso. Sí, chicas, este güey no lo peleen. Eh, ¿tú no vas a hacer nunca un pinche canal? ¿Tienes redes sociales o algo donde te pagan? Ah, sí, claro que sí. Mandarte una mentada de madre o una chingada. Mientenme la madre en Facebook, Twitter, Instagram, diagonal, arroba, etc. Lu Alpiza. L-O-U, Alpiza. ¿Qué es ETC? Etcetera. Idiota. La puta. Lu Alpiza. Bueno, entonces las redes sociales van a estar obviamente en la descripción y creo que también van a aparecer en el video. Inicien debate, den su opinión. Sí, suscriban y den manita arriba porque si no se va a morir de hambre. Sí. Y lo que es más importante es que no me va a pagar y yo no lo creo. A huevo, o sea... Amor al arte, ¿no, güey? Bueno, bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y chinga su madre, Pablo, a la verga. Uh!